Decíamos que, Juntos por el Cambio, incorporó hoy oficialmente a los partidos de José Luis Expert y Margarita Strollviser y queríamos conversar ahora unos minutos con Margarita. Margarita José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, tiempo de definiciones, ya tiene, Juntos por el Cambio va a mantener su nombre y se incorporan formalmente los partidos de Expert y el GEN liderado por vos. Sí, así es. Tendrás presente que nosotros ya nos habíamos sumado en la provincia de Buenos Aires a la elección legislativa del 21. Por eso fue como medio raro cuando días pasados nos daban casi como una novedad, que íbamos a ingresar, que nos tenían que aceptar o no, cuando nosotros ya considerábamos que estábamos adentro y de hecho yo he participado ya de varias de las reuniones de la Mesa Nacional. Así que, pero bueno, hoy se firmó finalmente porque lo que nos faltaba era eso, que era el instrumento formal y hoy se firmó, así que nosotros estamos muy conformes por formar parte de esta coalición. Siempre digo, para nosotros formar parte de una coalición es hacerlo sobre la base de nuestra identidad, de nuestras ideas, de nuestros principios, porque justamente las coaliciones se nutren de lo diverso, de un componente que es diverso, digamos. Y llegamos para aportar lo nuestro desde lo que somos, lo que tenemos, lo que conocemos, nuestros recursos humanos, digamos, hacerlo en ese sentido. Y con la expectativa realmente de contribuir a ganar la próxima elección y poder llevar adelante un gobierno que no defraude las expectativas de la gente. Lo que no es poco en estos momentos, ¿eh? Sí, por supuesto. Reconstruir credibilidad. Por un lado tenemos, se ha creado en el oficialismo que pretende sacarse de encima el frente de todos, han creado, bueno, Unión por la Patria, después tenemos Juntos por el Cambio y tu partido, Generación para un nuevo encuentro nacional. Todos hablan de encuentros, de estar juntos, pero da la impresión, Margarita, decime vos que el país está más dividido que nunca. Sí, a ver, eso es así. Yo preferiría, obviamente, hablando de nuestra coalición, que los conflictos, digamos, las confrontaciones, las diferencias, se resolvieran en un marco más interno y no tan público. No me parece que sea bueno, no solo por lo que nos impacta, nos afecta a nosotros, estas discusiones públicas, mediáticas, sino porque creo que es un momento en el que la sociedad, en la que la gente tiene tantas angustias, preocupaciones, incertidumbres en su vida cotidiana, que nosotros no podemos aportarle más confusiones. Deberíamos generarle certezas, tranquilidad, mostrar la seriedad de quienes se están preparando para gobernar. Yo preferiría que fuera así, pero también creo que es necesario que reconozcamos, como parte de la política en general, ya no solo en nuestra coalición, sino que pasa también en la coalición que gobierna, esto tiene que ver tal vez con un nuevo proceso que está surgiendo y hay que tratar de encontrarle a eso un aspecto positivo. Que Cristina Fernández y Mauricio Macri, como líderes de esas coaliciones, hayan decidido apartarse, lo que marca es que hay una disputa por el reemplazo de los liderazgos también. Y yo creo que eso, aunque hoy aparezca como tirante, desagradable, enojoso, digamos, me parece que con el tiempo esto nos va a permitir pensar en un sistema político nuevo y en que las coaliciones políticas vayan renovando sus liderazgos, sus cuadros dirigenciales, y creo que eso le tiene que hacer bien en general a la política. Juntos por el cambio hay una gran diferencia de criterios respecto de cómo ir ampliando la coalición. Por un lado lo tenemos a Rodríguez Larreta, que está proponiendo incorporar al gobernador de Córdoba, a Juan Schiaretti, por el otro, Patricia Woolrich, Mauricio Macri, que se oponen a esta posibilidad. Se sabe que para el 24 de junio no van a llegar, da esa impresión al menos, pero tu posición es seguir las conversaciones con Schiaretti para evaluar una incorporación. Sí, 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 no solo por Schiaretti, por quien tengo realmente mucho respeto por lo que ha sido su gestión, como dato ilustrativo de esto te digo, nosotros como partido GEN en Córdoba estamos dentro de la alianza de Schiaretti, nosotros en Córdoba no estamos en Juntos por el Cambio, estamos con Schiaretti, por lo tanto eso te imaginas que para nosotros sería muy buena la incorporación, Schiaretti viene también con el socialismo, con quien él está aliado, digamos, y el socialismo forma parte del acuerdo que él acaba de inscribir, por lo tanto a mí eso me parece muy bien y adhiero a esa idea. Pero hay algo que me parece que es mucho más de fondo y que trasciende lo de Schiaretti, que es lo que expresa la reta con lo que yo coincido, por eso creo que el apuro no es ver si Schiaretti entra ahora o no, sino pensar realmente en lo que se necesita para gobernar la Argentina en momentos tan difíciles, estamos frente a un muy mal gobierno, la herencia que van a dejar va a ser un desastre, bueno, pensemos que para gobernar hacia adelante se necesitan acuerdos políticos, trayectorias, experiencias, sumar, y la reta expresa un poco eso cuando habla de la ampliación, no habla de acuerdos electorales, porque el drama de la Argentina, o alguno de las causas de nuestros problemas, es que las coaliciones se arman solo con sentido electoral, solamente para ganar elecciones, y después los gobiernos fracasan, ya nos pasó más de una vez, el gobierno actual es la última muestra, y lo que expresa la reta es la necesidad de una ampliación que se tiene que expresar en el gobierno para asegurar gobernabilidad que es buen gobierno, esa es la amplitud que tenemos que tener y salir del sectarismo, de la polarización, de la grieta, de la descalificación del otro, siempre como un enemigo, me parece que esa es la idea más profunda que expresa la reta a la que yo adhiero. Margarita menciona, hablamos de la provincia de Buenos Aires, hablamos de Córdoba, ¿y cuál es el escenario en Santa Fe, el otro distrito clave? Bueno, Santa Fe es, yo creo que ha sido una decisión muy inteligente, el armado del frente de frentes, no fue fácil, por supuesto, porque eso implica siempre bajar pretensiones, juntarse los que no estaban juntos, a mí me ha parecido muy auspicioso, digamos, nosotros veníamos formando parte desde hacía muchos años del Frente Progresista, compartimos el gobierno ahí con Biner, con Monfatti, con Lipschitz, así que hacía mucho tiempo, y ahí teníamos los compañeros de socialismo muy reacios, digamos, a un acuerdo con el PRO, con algún sector del radicalismo, y sin embargo, me parece que fue una decisión inteligente, viendo no solo la oportunidad de ganar la elección y de gobernar, sino verlo como un acto de responsabilidad, frente a una provincia que tiene muchos problemas y un mal gobierno, ahora, hecho el frente de frentes, que como dije, me pareció una decisión inteligente, no me gusta como está planteada hoy la interna, donde hay un cruce de acusaciones de un lado para el otro, de las mismas personas que después de la paso, van a tener que seguir trabajando juntas e integrando una misma lista, ¿no? Entonces a mí no me gustan estas peleas que se dan de descalificación del otro, creo que no es bueno y que no debemos jugar con el sentimiento, las emociones de las personas del pueblo que nos están mirando, ¿no? Bueno, es lo que viene sosteniendo justamente Rodríguez Larreta últimamente, el tema de evitar la descalificación y demás, ¿qué pasa si en las primarias, en las PASO, Rodríguez Larreta le gana a Patricia Bullrich? Algunos observadores, analistas dicen que hay riesgo de que Patricia Bullrich se vuelque para la elección general hacia Libertad Avanza, hacia el partido de Milley, ¿existe ese riesgo? No, yo no creo, Patricia es una persona con la que yo tengo grandes diferencias, digamos, hoy sobre todo en lo discursivo, pero es una persona que juega absolutamente dentro de lo que son las reglas de la democracia, y la democracia es eso, es competir y es ganar o es perder y siempre se acepta el resultado cuando uno compite, por lo tanto no tengo duda que Patricia va a tener un comportamiento consecuente con esto. En Ciudad de Buenos Aires todo parece indicar que irían a una primaria Jorge Macri y Martín Lustó, ¿vos vas a trabajar por la candidatura de Lustó? Sí, sí, me parece, creo que Lustó se viene preparando hace mucho tiempo, realmente Martín Lustó es de esos políticos que yo diría está por sobre la media o la gran mediocridad que tiene la política en la Argentina, y Martín es una persona muy, muy preparada y viene dedicándose al tema de la ciudad desde hace mucho tiempo, y tiene esa visión progresista y humanista que compartimos dentro de la política, así que sí, sí, voy a acompañarlo y a colaborar en lo que pueda con él. Margarita, lo sumamos a Iván Damiánovich, que también te quiere hacer una pregunta, ahí lo tenemos en línea. Sí, claro. Margarita, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo es el país que viene? ¿Con qué Argentina nos vamos a encontrar? Porque le toque a quien le toque administrar o gobernar, evidentemente vamos a una situación diferente, distinta, con una pobreza avanzada, con una economía realmente compleja, con, bueno, todos una serie de pendientes que el dirigente que les toque administrar la cosa pública, bueno, titánica tarea, ¿cómo avizorás los primeros meses de esa Argentina que vamos a tener? Bueno, muy complejos, ¿no? Bueno, muy complejos, ¿no? Pero aún con lo desolador que es el diagnóstico que tenemos, me parece que lo mejor es no equivocarse en eso, primero que nada en la lectura de lo que viene y en las enormes dificultades que vamos a tener. Y lo otro es asumir esta responsabilidad con toda la seriedad, la capacidad técnica, la capacidad de diálogo que se necesita. Uno de los grandes males de la Argentina es la falta de espacios de diálogo, de construcción de consensos, y cuando decimos eso no es juntar a los empresarios y los sindicalistas a ver si acuerdan precios y salarios. Los acuerdos implican muchas más cosas, implica una mirada de mediano o largo plazo, más allá de tener que resolver, por supuesto, las coyunturas. Y hay algunas respuestas que tienen que ser muy técnicas, obvio, pero la política no puede perder el sentido humano en la respuesta. Bueno, alguna de las propuestas... Va a ser un momento clave en el que las decisiones políticas tienen que tener un sentido y una perspectiva humana, de sensibilidad humana muy particular. Claro, y cuando uno ve o analiza la oferta electoral, digamos, está un poco dividido, ¿no? Porque, por un lado están quienes propongan, en todo caso, bueno, caminos de acuerdo y de consenso, pero también están las ofertas electorales de aquellos que creen que hay que romper, que hay que refundar la Argentina, que el camino es, en todo caso, la división, la confrontación. ¿Por dónde tiene que ir la gente? ¿Por dónde crees que hay que tramitar? No, no, naturalmente no creo en eso. Y por eso decía, adhiero al discurso que tiene la reta y a la convicción con que lo hace justamente, porque expresa el camino de una Argentina distinta que empieza antes que nada reconociendo al otro como alguien con quien vale la pena sentarte a conversar, ¿no? Si partimos de la descalificación del otro, de que los otros son unos miserables, unos estos, unos otros, no, desde el sectarismo no se puede. Yo creo que es un momento muy, muy complejo y estamos obligados a pensarlo de esa manera. Hay que salir de esa confrontación, de esa descalificación del otro. Margarita, el gobierno está instalando la idea, incluso hoy hubo declaraciones del presidente y de otros dirigentes, de que en caso de ganar la oposición, bueno, han llegado a decir que hasta puede haber un baño de sangre por el ajuste que se produciría. Ustedes, desde Junta por el Cambio, ¿cómo van a enfrentar ese discurso? Y obviamente que esto se va a enfrentar con hechos, digamos. Tiene que llegar el momento en que estemos en el gobierno y demostrar que eso no va a ser así. Lamentablemente siempre han habido sectores que juegan al fracaso, ¿no? Eso es lamentable, pero es así. Lo importante es tender los puentes, el diálogo y darle la fortaleza al futuro gobierno a partir de los acuerdos que hay que hacer con quienes no estén en ese tipo de boicot. Y tener mucha, mucha claridad y lo que les decía antes, sentido humano en la toma de las decisiones. Porque a mí a veces me asusta un poquito cuando en el diagnóstico desolador que les decía de cómo va a ser la situación, se piense que lo primero que hay que hacer es ajustar. Entonces, ojo también con eso. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que no perder de vista esa cuestión, ¿no? Así que se demostrará en los hechos. ¿Desde ese punto de vista sería clave entonces una renegociación muy amplia de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario? Por supuesto. Las cosas que este gobierno ya está intentando hacer y que no les da el tiempo para poder resolverlo, pero creo que es así. De la misma manera que creo que hay que reconstruir un vínculo con el mundo. A mí me esperanza un poco esta idea de que un cambio de gobierno es de por sí un elemento o un incentivo, digamos, para plantear nuevas reglas en las relaciones con el mundo. Pero hay que apostar a eso. Un nuevo gobierno tiene que reconstruir credibilidad, confianza, que es lo que este gobierno ya no puede generar. Yo creo que ya no están a tiempo para resolver ninguno de los problemas, sobre todo porque está muy herida esa confianza y se han ido distanciando del mundo con visiones, oposiciones geopolíticas que van a contramano de los intereses de la Argentina. Entonces, la renegociación con el Fondo tiene que venir de la mano de esto, que es ver cómo volvemos a vincularnos con el mundo de otra manera. Nosotros hemos dejado pendientes cosas que a mi juicio son importantes, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el ingreso de la Argentina a la OCDE. Se había avanzado mucho en todas estas cuestiones y quedaron paralizadas con una Argentina o con un gobierno que se encuentra más cómodo en sus relaciones con Venezuela, Irán, Rusia, y bueno, yo creo que eso es a contramano de los intereses del país, ¿no? Y hay que empezar a pensar un poco en la Argentina y en las necesidades que tenemos. Si nosotros efectivamente reconocemos esta problemática relacionada con la pobreza, y bueno, la pobreza no es más planes sociales. Ojo, no estoy diciendo que haya que cortarlos, pero digo, hay que empezar a poner la educación en el centro de la agenda y cómo nos relacionamos con el mundo, porque para generar empleo hay que producir, para producir tenés que tener inversiones, para tener inversiones tenés que tener políticas que lo promuevan, que lo incentiven, y sobre todo un funcionamiento de las instituciones que sea creíble. Y en esto te meto un tema porque sabes que es uno de los temas sobre los que más he trabajado, nadie invierte en un país donde el Poder Ejecutivo no cumple los fallos de la justicia o cuestiona la justicia o porque no le gustan los fallos y le hace un juicio político a los miembros de la Corte. Reconstruir la credibilidad, la confianza, la fortaleza de las instituciones es también un poco ordenar estas cosas hacia afuera, porque si no el resultado, la condena, es que nadie cree, nadie invierte, y no tenés la posibilidad de ahí de crecer, desarrollar, generar empleo. Margarita, gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches hasta pronto. Bueno, ahí estaba la diputada nacional, líder del GEM. Bueno, ahora ya venía trabajando en conjunto con Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.